¡Arriba! 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 Fuerzas perder la cabeza y mi amor no te ingresas Fuerzas tus falsas promesas me llenan de tristeza botas, polleras y cáscame por favor yo quiero beber, botas, molleras y cascabel, por favor yo quiero beber. Sí, sí señor, somos simones de corazón, somos simones de lo mejor, somos simones de la paz. Sí, sí señor, somos simones de corazón, somos simones de lo mejor, somos simones de la paz. Sí, sí señor, somos simones de corazón, somos simones de la paz. Sí, sí señor, 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 somos simones de la paz. Sí, sí señor. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.